Amado Dios, en esta nueva mañana despierto lleno de dicha y esperanza a decirte desde lo más profundo de mi corazón que te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú tienes grandes propósitos para mi vida y con cada nuevo amanecer me das la posibilidad de ponerme en pie y alcanzar todas mis metas en tu nombre. Gracias, amado Dios, porque eres tú quien día tras día me sostiene con tu afecto, me libra de todo mal y colma mi vida de bendiciones. Me das un techo donde descansar, me abrazas con tu amor, me das el pan de cada día y me permites vivir con ilusión, fe y esperanza. Mi vida es feliz y dichosa porque puedo sentir tu presencia cada instante. Amado Dios, asísteme hoy cada día y nunca te apartes de mí, pues en tu nombre son todos mis triunfos, mis anhelos, mis conquistas y mis obras. Cuando me aparto de ti solo hay desolación y tristeza. Cuando voy de tu mano, puede que encuentre algún obstáculo, pero lo tomo como aprendizaje y sigo avanzando con la paz y la serenidad que dan tu compañía. Todo está bien cuando me dejo guiar por tu luz y por tu gracia. Padre eterno, en tus manos pongo este nuevo día y te pido que me cuides a mí y a mi familia tan dentro como fuera de nuestro hogar. Cúbrenos con tu mano poderosa. Cúbrenos con tu manto de esperanza y caridad. Protégenos de todo peligro, de las malas intenciones del enemigo mezquino. Bendice cada una de nuestras actividades. Danos fuerza necesaria para continuar firmes en medio de las pruebas y humildad para vivir nuestros triunfos. Amado Dios, empiezo este nuevo día con ilusión y felicidad, pues sé que tú me amas. Escuchas mi oración y estarás llenándome de tu amor, de tu paz y de tu fortaleza. Amén.